¿Qué es el medicamento? En la India y él en su cátedra nos decía o nos recomendaba que si nosotros tenemos una predisposición a una enfermedad, que te lo voy a decir más adelante en uno de estos puntos, nos hiciéramos una tomita de este medicamento. El punto número uno de carcinocinum sería esa característica que él tiene de ser compasivo con los animales. ¿Cómo te lo explico? Ya te lo había explicado en alguna otra videocharla, lo de ser compasivo con los animales. Este medicamento de carcinocinum, te voy a dar un ejemplo, puede ir en el coche y si ve un animalito herido va a hacer una pausa, se va a detener, va a recoger ese animalito herido y lo va a llevar con el veterinario y le va a prestar todas las atenciones que en su capacidad esté. Este, entonces, el detalle es, cuando yo lo veo, cuando alguien a mí me platica este síntoma, ¿cómo lo puedo traducir para encontrarlo al repertorio? Bueno, ok, es muy sencillo, tú lo vas a buscar en mente, compasivo, animales, con los. Esa sería la rúbrica para este síntoma. Punto número dos. En este punto, a mí me encanta, porque ¿a quién no le gusta la música? A este medicamento, tiene una característica muy especial, única y peculiar con la música. En adultos, los hace llorar. Cuando ellos escuchan una canción que les evoca alguna emoción o un recuerdo sobre alguna persona, van a llorar. A los niños les encanta la música. Este medicamento, en los niños, les gusta la música. Aquí la rúbrica es lo interesante. Ok, ¿cómo lo encontramos en el repertorio? Bien fácil. Nos vamos a mente. Música, deseos de. Aquí, hasta aquí, tú te vas a encontrar 13 medicamentos. Si lo modalizas un poquito más y le pones niños en, entonces vas a encontrarte mucho menos medicamentos. Si tú notas, vas a notar que en la rúbrica anterior, del punto anterior de la compasión por los animales y este, del gusto por la música, sobre todo en los niños, los niños son de los que escuchan música y se van a poner a bailar. O tú vas a una fiesta y vas a notar un niño chiquito, dos, tres años, baile, baile, al ritmo de la música, porque son rítmicos. Entonces, tú vas a notar en estas dos rúbricas que acabamos de buscar, es que tienen más de tres medicamentos y menos de diez. Por lo consecuente, cualquiera de estas dos nos puede servir como síntoma guía. Ya después de eso, podemos hablar en alguna otra videocharla. El punto número tres. Muy bien, en este punto, es un síntoma que es común en varios medicamentos, licopodio, gelsemium, y este, tiene un trastorno por anticipación. Este medicamento, mucho antes, después de que sucedan las cosas, las va a prever, normalmente las va a anticipar. Son personas mucho, muy precavidas en este sentido y van a prever a largo plazo. Tienen este trastorno por anticipación. ¿Cómo lo encontramos nosotros en el repertorio? Fácil. Es mente, trastornos por anticipación. Entonces, es sencillo, es fácil, vamos a seguir practicando lo del repertorio. Y te invito a que te suscribas a nuestro canal, dale a la campanita para que te notifique y tú seas el primero en ver nuestras videocharlas. El cuarto punto es... Bueno, voy a comenzar con la rúbrica antes de que se me olvide. Es la de este punto, sería mente, ofende, fácilmente, sé. En español. Si nosotros recordamos el punto número dos de este medicamento, que es... Esa sensibilidad que tiene por la música es por su empatía que tiene con los demás o su empatía que tiene hacia su entorno. Si él escucha una canción o si él escucha esa música que le agrada, normalmente lo va a hacer llorar porque le va a traer un recuerdo. O si ve a alguna persona, va a ser empático con ella. Por lo consecuente, se va a ofender fácilmente con algún desaire o con alguna palabra maldicha. Es muy observador, es muy minucioso, es muy... ¿Cómo te lo puedo explicar? Como arsénico, es una persona clean, muy limpia, muy ordenada. Pero, vamos a verlo, la característica que viene sería que si hay una palabra mal acomodada en la frase que tú estás diciendo, se lo toma personal y se va a ofender fácilmente. Un ejemplo, ¿no? Fíjense que el sábado, precisamente, estábamos en la mañana, llegan algunos alumnos, nos empiezan a saludar. Llega un alumno que nos ofrece pan normalmente todas las mañanas, los sábados. Llega este alumno que le manda un saludo, me ofrece una pieza de pan y yo le digo, no, gracias. Entonces, mi prima toma una pieza de pan de una forma, de ahorita les voy a decir qué forma, entonces me dice, ¿no quieres puerquito? Y yo le dije, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, este tipo de medicamentos normalmente tienen esa sensibilidad y se van a ofender fácilmente. Ella me estaba ofreciendo la pieza de pan, pero el cómo lo dijo, si yo hubiese sido carcinocinum, me hubiera ofendido con ella por lo que me dijo. La quinta característica sería... Ok, esta característica, la quinta ya por último, pero no antes de mencionarte que la característica principal de este medicamento es el control. Todo tiene que estar bajo control. Su dilema es el control. Todo tiene que estar controlado porque si tiene esta pérdida de control, ya, se desarticuló todo. Entonces, en esta característica de lo que te mencionaba en el primer punto, el señor Ashok nos hace una recomendación de darnos una tomita si nosotros tenemos la predisposición al cáncer. Ok, ¿cómo buscamos la rubrica? ¿Cómo la encontramos en el repertorio? Es... Generales, historia familiar de cáncer. Entonces, así lo podemos encontrar nosotros en el repertorio. Este medicamento normalmente es específico para una predisposición familiar hereditaria hacia el cáncer. Muy bien, te invito a que sigas viendo nuestras videocharlas. Coméntanos, haznos saber cuál es tu punto de vista. Mi nombre es Francisco Javier Vidales y nos vemos en nuestra próxima videocharla. Que nos vayan apartando su lugar. ¿Sabes? Muchas gracias. Ay, el maestro Gabriel también. Que cada año que nos acompañe. ¡Aplausos! ¡O ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video